Hola, ¿qué tal? Soy Julio Navas y bienvenidos a mi estudio, a Wissown Master. Desde aquí vamos a ver una serie de videotutoriales enfocados en el concepto de la mezcla y el mastering, especialmente para los amigos de Adam Audio. La plantilla básicamente lo que nos permite es tener una serie de canales predefinidos a la hora de trabajar. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho a la hora de mezclar, sobre todo para mezclas externas, para terceros. Cuando me envían todas las pistas, lo primero que hago es introducir dichas pistas dentro de mi sistema. En este caso yo utilizo Personus Studio One y lo primero que hago es empezar a ubicar las pistas y a colorear las pistas para tener una visualización gráfica de qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo prediseñado o predefinido dentro de mi plantilla, que cada cierto tiempo voy cambiando. Inicialmente tengo tres pistas, que son tres pistas que están dirigidas a una salida que es totalmente distinta a la salida máster. Estas pistas las utilizo para tener un track de referencia, porque en muchas ocasiones cuando realizo una mezcla y máster para un artista o cualquier proyecto, les pregunto si quieren sonar como algún proyecto en concreto. Si en ese caso ellos me facilitan una muestra de audio o distintas muestras de audio sobre cómo quieren más o menos sonar, lo que hago es insertarlas dentro de estas pistas, de estas tres primeras pistas, y te realizar una escucha. Lo que puedo hacer es una comparativa A-B, simplemente haciendo un solo sobre esa pista o quitando el solo y escuchando el producto que yo estoy mezclando. Luego tengo una pista creada, que es un piano. El piano simplemente es para buscar tonalidades o buscar la escala de la canción en el caso de que lo necesite. Es tan sencillo como tener una pista en la cual tengo un piano que armónicamente me sirve como referencia. Luego lo que tengo son cuatro pistas, que son cuatro envíos, en la cual tengo una reverb corta, una reverb larga, un delay, podríamos decir, normal, y lo que denomino un groove delay, que es un delay que tiene un ajuste de tiempo distinto. Y por lo más general tengo también una aplicación de efecto en su salida, filtro, chorus o lo que sea. Esto lo tengo por defecto, pero no quiere decir que en función de las necesidades que tenga no lo modifique. A continuación empleo tres grupos que son básicamente el grupo de drums, pero lo tengo subdivido en tres partes distintas, en parte de graves, medios y agudos. Esto es porque en función del tipo de producto que estoy mezclando me interesa tenerlo todo muy bien diferenciado, todo muy bien separado y poder trabajar con las partes rítmicas o las partes percusivas de una manera totalmente diferente. Luego tengo un grupo de voz y dos grupos, que son dos envíos, que son dos compresiones paralelas con configuraciones totalmente distintas. Por último, en la salida máster, como podéis observar, tengo distintos procesos que son los que actualmente estoy utilizando. Hay distintos tipos de compresores, hay distintos tipos de ecualizadores, hay distintos tipos de todo. En función de las necesidades que tengo con cada uno de los proyectos, activo y evidentemente ajusto cada uno de ellos. Hay mucha gente que me pregunta, ¿en qué cadena utilizas para masterizar? No tengo una cadena predefinida. Siempre tengo en mi cadena de máster, es un analizador de espectros que me permite controlar frecuencialmente qué es lo que está sucediendo. En este caso, evidentemente, es lo que os comentaba antes, lo más importante es poder escuchar correctamente el material de audio. En este caso, lo que nos está permitiendo el analizador de espectros es tener una visualización, o sea, un apoyo visual a nivel frecuencial de lo que está sucediendo con nuestro material de audio. Lo mismo sucede con un medidor de nivel. El medidor de nivel lo que nos permite es tener una referencia visual en distintos tipos de medición. Yo, por ejemplo, estoy utilizando el sistema de TruePick, por lo cual veo el pico y el RMS, pero podéis, por ejemplo, utilizar los sistemas K12 o K14, o, por ejemplo, se puede utilizar también el sistema R128. Actualmente estoy utilizando el sistema de lectura de TruePick Level. Luego, cuando tengo que leer el máster, sí que ya voy a un sistema de lectura de programa y es donde estoy leyendo información básicamente de contenido Lowness, sobre todo para ir a plataformas estilo Spotify, YouTube, que evidentemente tiene una serie de invitaciones a nivel dinámico. Aquí lo que tenemos es una representación gráfica. Tenemos un apoyo gráfico de qué es lo que está sucediendo con nuestro material. Es súper importante el hecho de tener una buena caja, tener una buena sala y, evidentemente, tener un buen oído para poder percibir qué es lo que está sucediendo con tu material de audio. Hasta aquí podéis ver cuál es la plantilla básica que yo utilizo. Espero que os sea de ayuda. ¡Gracias!